¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Cuando toquemos el bajo, la guitarra, cantemos y además toquemos la armónica, por muy mal que lo hagamos, la gente dirá Coño, el nivel de perfeccionamiento ya es notable. Claro, no tocas las botelleras, no tocas las botelleras. Que sí, hombre, pero que al final eso se valora. ¿Y esta? Esta también la tocamos la semana pasada. ¿Os suena o no? No. Pero no la empezamos así. Pero escuchad, escuchad un momento, ahora volvemos. Ahora volvemos, mira. Lo que pasa es que no hicimos esta entrada. Es que tengo la entrada y luego tengo el bajo. Brian, Brian, que te va para de las manos, ¿eh? Brian. Seguro que si tocamos la no nos sale. Bueno, seguro que la tocamos no nos sale. ¿He quedado bien? No, lo hice el cambio. Muy bien, muy bien. ¿La sala de memoria? ¿Cuál? ¿La memoria de usted? Creo que sí. Así que prácticamente. Bernardino canta. Y canta bien. Está lo mejor de ti. Tú sí que vale. Venga, seguimos a la misma que voy. ¿Qué? 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 La sonrisa indiana La sonrisa indiana La sonrisa 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 Bueno, tu momento de de armónica debería ser más largo No creéis que es fácil Que lo alargue Que sigamos los chulos de la canción Que te invente un ritmo No sé Es que no habíamos que hacer Se supone que con el ritmo que estamos tocando el chico ha tocado una serie de notas que son compatibles ¿No? Se supone que con el ritmo que estamos tocando Inventate el ritmo Bueno Esto es esta vez El ritmo ha testado que hay también El ritmo ha testado que hay también UNA ¿CÓMO ERA? ¿CÓMO ERA? ¿QUÉRE? UNA ¿CÓMO ERA? Es que hay que enseñarla. Qué bonita me ha salido. Me ha salido. No lo vuelvo a repetir en siete años. Guarda la segunda. Vale, vale la de ella. Esta se la sabe Marí Cruz de memoria. No le tienes que explicar el bajo en esta canción. Te lo saca distinto. Y después de eso era... Estamos recordando. Entonces, ese que recordaba todos los días. Si vamos a tocar una, todos los días vamos a tocar alguna vez. ¿Vale? Y luego era él. ¿Vale? No, no, no. No, no, no. Maricuja la sabe Maricuja la sabe. Qué bien. No, no, no... Muy bien. Sí, músico. Sí, músico. ¿Vale? Por qué. ¡Gracias! ¿Me ha intentado? ¿Qué? ¿Me ha intentado? Sí, sí, esto hay que hacerlo todos los días, un poquito. ¡Gracias! 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 Es como la guitarra clásica. La que me gustaría tocar es la de los suaves, la de... la de 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 Dolores se llama Lola Dolores se llama Lola que va a ser de ti que va a ser de ti no? cosa así un clásico, que sale de tu época sale de tu época no mientas en mi época lleno de coches en mi época se escuchaba y cosas así mother talking yo en mi época se salvaba y poquito tiene un deje así muy muy que paque ayer vine con una chita de Blanacar y era un poquito más joven que era que me la dio lo típico así de nuestra época que y veníamos hablando de de los sitios de Granada y eso y contando pues reviviendo tiempos de ah si pues te acuerdas de este bar de no se que si que ponía las tapas y fue súper divertido el viaje porque al final hablaban de cosas que había vivido ella un poquito antes si el bar este da bola claro y no sabía nada y era chulo y era chulo y decía no, ya era basta y ya no hay nada ya todo eso se ha perdido ya no está en los mismos sitios no lo he mencionado no lo he mencionado ni a Juan Pedro ni a Juanjo que ya la gente de Blanacar a Juan Pedro se lo sabe a Juan Pedro se lo he dicho a Juanjo no sé no sé por dónde puede salir eso no sé por qué